A coger a raperos, a mandarlos para allá, aunque sean de mi ciudad Y aunque sean de otro lugar, que supongo que el chaval no lo quieren en verdad Ni en su casa, son carentes de amistad y de afecto Me parece perfecto, pa' otro lugar, no te quiero yo escuchar Los traumas del pasado, ya he escuchado mucho, así que ya Basta ya, porque va a estallar Llega de Mestalla la tralla, le voy a matar Clic, clac, explota, idiota, me toca rapear Así que callad la boca y escuchad Ya, te toca rapear, eso ha sido antejoder Tienes que tener en consideración, bro, que hoy es a tres Pero por el nivel que estás ofreciendo, my man Cal, al menos espero que conduzcas bien Porque róbame, embárcate en una aventura en la que yo ya te saqué Un pitufo, yo soy gargamel Me dicen Owen, bro, encárgate Yo les digo ese peso en mi espalda, sí, cárgame Si yo estoy bien tranquilo poniendo esa cara, ve Le digo a la luna, hermana, encárame Hablo en carameo, tengo rappers como Kala cada vez que meo ¿Qué le digo a la luna? Pues encárame Conduciendo desde Gali, puliendo discos de freno Jota con comillas, pero jota con colmillos Loco, te pego, me parto los nudillos A tu madre la ato, yo soy un gato, pero le echo dos nudillos Toma hijo de perra otra vez Yo con las gafas tengo los ojos azules como si fuera un pez Me quedan menos neuronas Yo no soy ninguna maricona ¿Eres la bandolera o maricona? No me jodas loco, yo el fondo toco La verdad es que hoy estoy un poquito cabrón Del pozo como el jamón Ahora, escucha y déjalo Escucha y déjalo Del pozo como el jamón Hoy vas cámara judío, del pozo como el jabón Entiende que este rapeo es pura ostentación Bebo lujo, hago vicio, es el lujo y la pasión Me reviento siempre que rapeo en condiciones Atento a los rapeos y atento a mis convicciones Porque soy un buen rapero y estos son a tres patrones Voy a tomar las hienas y respeten los leones Hace borra crudo desde el momento en que empecé No refé a Dios porque ya no creo en él Creo que nadie lo cree porque lo hacen a placer Yo más bien soy como Nietzsche en voluntad de poder ¡Cambio! En voluntad de poder Si podemos todos quien se apunta no van a poder Si queremos rapear en las Cruz y en las Tem Y no me conoce nadie Yo no conozco a nadie Pues ya me conocéis Y ya conocéis a Huambra No a Huambra Ya me conocéis Yo respeto a los niñazos Haciendo carapatos No pasa nada, vuelve de nuevo En 3, 2, 1 Tiempo Si queda una no pasa nada Tú no se equivocamos El bebe orujo No, yo no fumo gramos Hermano no le digas que bebes orujo Canalla Vale valencia el bebe castalla ¡Cambio! Te pido primero las disculpas Porque si no rapeas Entonces son ya la culpa Pero... Entonces serían absurdas Te he perdonado Entonces tú perdonas culpas Te pido palabras son así Dale Los veranes portales Salen con el portales Sí Sí, sí Porque me la chupan Solo denuncias de pisos o cuban Y me vienen los fachas Pasan por mi lado Y del tiro se me agachan Dicen propi ¿Dónde estás? En Asterdán Por eso solo funcionan rachas A matar ¡Bien! 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 ¡Todo el mundo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Me ven en canchas de basque Me ven en canchas en parque Me ven en todos los lados Porque yo veo los marques Si no, no como se la pasa Estoy tocando rodillas Y mapellida en marques ¡Ey! ¡Ey! No vuelve que la de antes Hicieron métricas y réplicas de los de antes ¡Ay! ¡Ay! Propi, sí, sí, suena aplastante Resaltan hormigas Si pisa un elefante ¡Ay! Si manigas, si brillan No lo derriban Uno más a la derriba Uno más de más de millas Vieron ocho millas Pero no lo pillan Porque hacen rap por crías ¡Bien! Porque hacen rap por crías Yo, bro, ¿sabes? Te enseño el rap real ¿Cómo? Hermano de los noventa Vas tocando rodillas Yo le más manda, no te renta ¡Ay! Más me piden Si más me dicen que yo Les escriben no No sé ya ni lo que digo Estoy feliz de venir aquí a rapear con vosotros Contigo, contigo Con todos mis amigos Es que aún no lo concibo He venido a rapear Yo como me voy a penar Vamos a penar Eso no va a ser tan malo Rapeas con nosotros Yo también era el regalo Me ha gustado mucho que seas tan malo Como cuando un desconocido viene y te da un calo Estoy pasando No sé quién coño padeces Tampoco sé cuántos dolores padeces Yo estoy mal y quiero matarme a veces Pero es que te veo a ti y agradezco cuando amanece A ver si aprendes de las duras Apresta su puta pluma neruda Estoy al borde de la locura Alguien le diga a este tío que se arregle la dentadura Que se arregle la dentadura Pero hoy hay ventiscas El obelisco Es el método de entis Lo que tú te triscas Oye loco Yo estoy viendo el asterisco Arriba soy el laster Abajo isco ¿Lo pillas? Loco Yo tengo la movida Soy como Cristiano Ronaldo y Georgina Yo estoy calvo Entonces Georgina Me quedaba otra La verdad es pura No la tiro a la basura Son rimas de dictadura Si ella dicta se me pone dura Loco Luego la cogemos Y elevamos a la levadura Ya Elevamos toda la levadura Me meto coca Y llego hasta el triángulo de las bermudas Amigo Lo que digas me la suda Te bajo la tanga Te quito las mudas No me dudes me la sudas Estás por debajo del sobaco Yo por encima de las plumas Las aves rapaces son incapaces Saco las armas Y entro en trance Soy un tanque Soy un panzer Contratiempos Contraataque Soy uno masacre El aquelar El perro muerde Todos al ataque ¡Vamos! John Terry Contra Dofensmeer De Beniferian Rapea a tres malos Y he dicho Bro, ¿dónde está Perry? Yo escribo siempre en el blog Ya son las tres o'clock From the block Yo soy Jenny Jennifer López pereza Lo sabe rapace arrancan cabeza Tú estás encima de la pluma, bro Qué pereza Yo hago la ejecución de su trocción delicadeza Hago acopio de mi fuerza Con vosotros cuatro hago acopio de mi paciencia Se me acaba y marco tendencia Marcando cuatro goles como el puto Teddy Seringham No marcas yo los hago desde dentro Tú tienes la calidad y la fuerza Yo tengo el talento Hijo de puta Doce Smith y fanboy Hijo de puta Esto es Cartoon Network Todo el elenco Perfecto Me parece perfecto Y en mi vídeo Rapear y cargármelos Y dejarlos Como Grecia Hecho pedazos Todo destrozado En todos lados Miro y veo a Varo Pero con alopecia Última vez De verdad Creo que es suficiente Rapeas peor Y tienes más kilos Y tú eres fanboy Pero te faltan dientes ¡Bien! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Segundo eliminado Tres, dos, uno ¡Bien! 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 Y ahora nos queda la tercera votación para eliminar ¡Bien! Tres, tres, cuatro, cinco Dos, dos, uno ¡Bien! Primer participante El otro es tres El dos al uno En este caso los tres últimos Votan al uno que es El Karen El Karen eliminado Un fuerte de succ едia a poner gente Para vosotros Flop Flop 10, 2, 1 Yo quería una palabra También quería un buen beat Son cualidades para que valga Yo voy a ser Turán No es defensa Yo soy Arda Yo vengo a Astraciudad Para quemar Para que arda Me dicen desador Open Yo soy un Opel Astra Loco Soy Carmen Ultra Carmen Electra Con Dennis Rodman Y implantando vuestros recuerdos soy Michael Jordan En esa naturaleza no me da envidia Yo le tiro botas a los que ellos me tiran lirias Estoy rapeando con la familia Con la comisión necesaria para llegar hasta la libia Hasta la elevación más astral Porque soy distinto y también soy diferencial Soy el quinto elemento porque soy elemental Tengo el corazón de fuego y el pecho de metal El corazón de fuego y el pecho de metal Y cristal en la fosa nasal Eres una ecuación lineal Y yo soy tu espacio, reacio a tu sideral Aprendo un poquito de lo que te ponen, bro Yo soy este Ragnarok Puedo rapear sin tener la convicción Pero Dios me ha dado cosas y aunque no haya dado don Dios te ha nunca dado don Dios suplica, yo le doy el perdón No me queda otra opción, por eso soy flot Por eso me fui a Holanda y me puse delante el hom Ho, ho, esto es hip hop Vosotros freestyle, yo sueno a una canción Dime que no, lo pongo el sostenor Vosotros sostenéis lo que puedo hacer yo ¡Venga! Lo que puedo hacer yo Se jodió los piños con un tenedor Yo soy el tenor ¡Sí! Tú no eres el Flops Si me pongo a producir en el FL soy Ops Yo obstruyo, yo obstruyo todo lo oscuro Yo tengo motivos de conjuring, juring conjuros Yo estoy con Juli, Brudi, lo juro O estoy con Juli, Juliana y saltando misiles de solfuro No estás con el Juli, estoy con el Flop Estoy cantando a Galicante diciendo Fuck the cops Estoy rapeando, fumando en un bus como Otto Tú te jodes con el chandaloto Y esto me dio roto Yo nunca me esfuerzo En el calendario sigo Yo nunca me abstengo de lo tuyo Yo siempre recuerdo Que cuando no hay don te queda de esfuerzo Y lo tengo, mi convergencia es tan duelo No creo en el talento, pero sé que lo tengo Intento meterme dentro del ruedo Mientras saltan las chispas de la rueda cuando quiero Soy alguien que intenta rapear sin motivo alguno Y eso, que no hace falta tirarte un freestyle oportuno Salgo la oportunidad de mi conjuro Tú puedes tragarte este pere duro A estos doyacos yo me los collo No arreglé mi paleta, arreglé otros hoyos Yo no pude, ¿sabes qué? Tengo deudas grandes y ninguna invitación Pero sabes por qué tengo deuda muy bien No hago deudas grandes, deudas a devolver No lo sabes o qué, vengo a me a freer Te metes con mi dentadura, pero como ninguna, ¿eh? Tres, dos, uno Tres, dos, tres, dos, tres Tres, dos, tres Tres, tres, tres Gracias.